Pues simplemente lo acabo de decir, creo que no tenía ningún sentido el haber sido citado a esta comisión y en consecuencia como simplemente tengo el derecho a no hablar y a retirarme de la comisión, pues eso es lo que he venido a hacer, como creo que es en definitiva una utilización de mi persona en esta comisión que no tenía ningún sentido. Si no es un problema electoral, no es un problema electoral, es otro tipo de problema. Simplemente he venido porque me han citado, he cumplido con mi obligación democrática, mi obligación de acudir al Parlamento cuando he sido citado, pero sin embargo yo considero que la argumentación que he dado en esos momentos para no estar presente y para no contestar a las preguntas, pues yo creo que es absolutamente lógica, es absolutamente democrática y estoy perfectamente legitimado para hacer lo que he dicho y lo que he hecho. Bueno, me esperaba esta reacción y muchas más, pero bueno, no tengo más que decir. Gracias. 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 Gracias.